¡Buenos a todos mis queridos Allianzas! Aquí estamos chicos en un nuevo vídeo en el cual tengo un poquito de miedo ¿Por qué locazo? Me gusta la skin esta, la parte de arriba todo grandota, la ropa, tal, guay la cara está guay, el pelo está chulo ¿Por qué? Porque he visto a alguien que es posiblemente a lo mejor hacker o hace, no sé cómo lo hará eso de dar las vueltas que da y luego salir la gente despedida pues he visto como que hacía eso, como que giraba así, pero no así, sino quieto, parado en el sitio, recuerda él, ¿no? aquello, pues eso, lo que pasa es que no sé si le ha dicho a alguien algo y se ha desconectado se ha acojonado y se ha ido entonces, no estoy seguro por esa parte pero bueno chicos, estamos en prisión y ya sabéis que la gracia de prisión es ir a la celda mientras toca lo que toque uy, no he perdido vida porque tengo la vida arriba marcada en verde no sé, tenía la vida marcada en verde, no, no tenía eh, hola hola, hola yo salgo por los barrotes así jejeje, me encanta salir así por los barrotes, tú, 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 tú tornado tornado, no, 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 no no, 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 no tornado, pero del rico, ¿sabes? ¿cómo me sale de la prisión? tú, pero, ¿y la puerta? ah, por abajo vale ah, más abajo aquí está el patio tú, el tornado, ¿por dónde va? pues suerte que hemos salido de prisión os digo una cosa, gente yo cuando he salido de prisión no he visto nada del tornado, eh y de repente salgo y está media prisión fuera adiós, me ha enganchado el tornado ya no tengo globo chicos, me ha dejado con mi skin base con lo de abajo de la skin me ha dejado me ha reventado el tornado, eh ah, que sí que tengo globo, calla que sí que tengo globo que sí que tengo globo, loco pero me lo había quitado el tornado, no vámonos de aquí vámonos de aquí porque esto viene ay, mira Dijeros Kitty se ha quedado tan bien uy, tiene micro se ha quedado con la parte de la skin básica igual que la mía que lleva mira Dijeros Kitty, tú qué cosica y tiene micro sacará se tirará para que la skin sea normal o no se tirará 1145 victorias el chico ahora viene a 1146 tiene que sumarlo hombre, hombre, vamos a la feria el cohete es doble está botando alguien más Dijeros Kitty tiene una skin blanquita de gato o de gata mira, sí, 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 sí aquí está se ha matado para que le salga la skin mira, mira, mira se ha matado para que le salga la skin pero también te digo una cosa molesta bastante el ruido que está haciendo con el micro así que he muteado uy, han cambiado el menú este ahora se ve mucho mejor, eh bueno, Roblox un cambio bien un cambio de apariencia únicamente a ver si también cambiáis que podamos ponernos y quitarnos esto del video star, eh que salga o no salga las partidas porque yo ya estoy tan cansado y tan harto de que eso salga y es que la función es muy sencilla, chicos para los videos nos lo quitaríamos ¿vale? y para jugar fuera de videos pondríamos y activaríamos ¿por qué? porque fuera de video te da igual que te vean te reconozcan no te van a fastidiar un video pero en videos que se vea la gente viene a ti viene a fastidiar viene a hacer focus es un poco indignante entonces lo que os digo no lo ha hecho Roblox en ningún momento y no tiene pinta de que vaya a hacerlo pues vale pues que bien ahí está el cuidado de cada plataforma con su gente y con sus video stars o con sus partners etc pero bueno ya sabéis que soy sincero, chicos si tengo que decir algo bueno de Roblox no voy a decir pero si tengo que decir algo malo de Roblox también lo voy a decir o sea que esto va esto va como va eso va así y es lo que hay si no que lo hagan bien o si no ya no es que lo hagan bien tened en cuenta a vuestros creadores de contenido que al fin y al cabo también Roblox toda la publicidad que se lleva tela y nosotros no nos llevamos prácticamente una mierda no nos llevamos prácticamente una mierda porque diréis locazo si compro Robux con el código que sale tal con tu código te llevas una parte me llevo una mierda chicos me llevo absolutamente una mierda o sea que otra cosa es que te digan no locazo es que te pagan mil euros al mes por tal y por los vídeos y te digo bueno vale ya es una cosa que dices tú venga es que no nos llevamos nada y encima ni nos cuidan ni en fin es vergonzoso el trato que hay porque imagino que si eres un video star gigantesco ahí a lo mejor pues te hacen un pelín más de caso ¿no? pero que no que no hay excusa de hecho nos hemos quejado todos eh vídeo stars grandes pequeños de todo y no le faltaba tanto la partida pero he caído mira ya está la partida ya ha terminado tío me cago la leche con la feria con lo que mola y no he sobrevivido ¿y este qué hace? va muy estilo viernes 13 que por cierto sabéis que se dejará de jugar online ¿no? o sea el juego se deja de comprar dentro de poco y los servidores dejarán de funcionar creo que en diciembre del año que viene ya dejan de funcionar los servidores eh no estará jugando prácticamente nadie tal y no le saldrá retable pero bueno es lo que hay eh que le vamos a meter por aquí me gustaría subir a la noria hasta arriba pasa que siempre me da miedo por el hecho de que salga un tornado una tormenta eléctrica ¿sabéis? que no tienes tiempo de reacción casi a ver así así y así bueno llegamos a lo más alto ¿qué hay para botar después? el del cohete venga vale chicos aquí lo mejor que puedes hacer es ponerte aquí estoy en lo más alto ya no vale vale inundación repentina uff media vida desde hombre es que está alto está alto de donde he saltado inundación repentina ¿qué significa? que esto se va a caer que va a hacer pupa yo creo que la mejor opción es ponernos por aquí podemos calcular altura y cuando esto caiga saltamos esto es lo que yo quería hacer eh voilà uy va uy va me recupero me recupero me recupero vale no caigo eh caigo ostras conseguido chicos tremendísimo chaval tremendísimo pues por esto lo vamos a dejar por aquí para no liarnos mucho más vaya supervivencia más épica y nos vemos en siguientes vídeos y ahí tú chau 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 chau